¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo es algo que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Hoy salió un desafío bastante curioso y este desafío nos dice Asiste al espectáculo de Easy Life en O2 en el modo creativo. Y tenemos que hacerlo 10 veces, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío paso a paso. Bueno amigos, antes que nada, si vamos a los modos de juego, vemos que ya salió Easy Life en O2. Este es el nuevo modo de juego, ahí está. Y tenemos que explorar el espectáculo, así que busquemos una partida y a ver qué es lo que sale. Ok amigos, ya acabamos de encontrar una partida y lo que vamos a ver es cómo es que vamos a poder ver este espectáculo para que nos estén contando para el desafío. Ahí está, ya cargó. Este es el mapa. El O2, D.O.2. A ver, veámos qué se puede hacer. Por acá es como el inicio, como si estuvieses entrando a punto de un estadio o un recinto. Ah mira, ya llegamos a un conciertazo, eh. En las butacas. Amigo, amigo. Primera fila, eh. Primera fila. Vamos hacia atrás para ver mejor. Bueno amigos, a partir de este punto quise grabar esto en voz en off porque lo que va a estar sucediendo a continuación es que el escenario va a ir cambiando y nos va a estar llevando por distintas partes. El chiste es que vivamos toda la experiencia de estar en distintos escenarios. A mí lo que me pasó es que como tengo el modo de creador de contenido, todas las cosas que vengan con copyright no se van a escuchar. Entonces todo el contenido que estuve grabando no se escuchaba nada, más que todos los emotes de todos. Si tú quieres disfrutar de la experiencia completa, no tengas habilitada la función. O sea, al contrario, deshabilítala para que tú puedas escuchar todo el concierto. Vas a estar avanzando de escenario a escenario y el chiste es que vivas toda la experiencia del concierto completo en todos los distintos escenarios. Al final todos son 10 y una vez que pases por todos vas a tener el desafío completado. Les recomiendo que lo vivan. Está bastante interesante, está bastante curioso cómo es que metieron esto. Es una nueva serie de ídolos y la recompensa está bastante jugosa. Entonces yo los paso al momento en el que complete el desafío. Y ahí está amigos, el desafío completado. Me imagino que lo que está sucediendo es que como yo tengo el modo para que no se pueda escuchar el contenido con copyright, no se escuchaba nada. Entonces debe de haber música mientras vas pasando de escenario en escenario, como va avanzando. El chiste es que tengas la experiencia completa de pasar por todos los escenarios mientras pasas este evento para que sí puedas conseguir este desafío. Al final este desafío, al momento que tú abandonas, se va a dar una canción. Así que a ver, vamos a usar la recompensa. Ahí está amigos, esa es la canción. OVNIS y Alienígenas. Música de serie de ídolos. Ahí está, esa es la canción y esa es la recompensa que nos van a dar para poder hacer todos estos desafíos. Bastante interesante cómo se pusieron este desafío. Nada más hay que pasar por ese modo de juego y probarlo completo. Espero que este video les haya gustado. Y dicen que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.